Esta es una institución que depende del Ciprosa, está abierta al público en general, es de atención absolutamente gratuita y está dirigido a los pacientes que tienen baja visión. Con nuestra empresa, con Culmen, como actividad de fin de año solidaria, hemos realizado un trekking, una jornada al aire libre en la montaña. Lo que buscábamos era una jornada de intercambio y que sobre todo los chicos, chicos ciegos y con discapacidad visual puedan tener la experiencia de hacer un trekking o una caminata en la montaña. Haber logrado esta actividad con la gente de Culmen y con personas que no tienen ningún contacto con la discapacidad es lo que resulta beneficioso o relevante de esto que hemos vivido hace dos semanas atrás con Culmen. Y la verdad que estaría buenísimo que todo el mundo lo pueda hacer, o sea que todos se sumen quizás el año que viene a hacer un trekking solidario o lo que sea, una caminata, no sé, lo que sea, para que vean que no es complicado el trato con estas personas.